Hermanos, hermanas, un saludo muy cariñoso. Como ustedes saben, la diócesis de Cuernavaca tiene ya una tradición muy bella. Durante cinco años consecutivos hemos realizado la Caminata por la Paz en favor precisamente de esta cultura de la paz y de poder llevar esperanza a los corazones ante la pandemia de la violencia. Para el próximo sábado 7 de noviembre están todos invitados para realizar una reflexión profunda sobre la paz. Por lo tanto, les invito a que desde casa nos sigan y vivan esta jornada por la paz que tanto necesitamos en oración y en reflexión.